Como en tu celular o cámara digital Para ver lo que lejos está, solo le tienes que dar Así mismo con tu fe, tú debes en Dios creer Que todo lo que prometió, a un paso se queda estallando No, debes hacerle caso a la desesperación No, 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 no Y verás, verás que tu confianza elimina la preocupación Desaparece lo que no te hace ver, quita la espera que no te hace creer Cosa grande Dios quiere hacer, solo tiene que activar tu fe Esperar en Dios es una virtud, porque en la escuridora siempre habla luz Así que vamos a esperar a Jesús y a tu fe Dale, dale zoom Dale, dale zoom A tu vista, zoom A tu bendición, sacarte Dale, dale zoom Dale, dale, dale zoom A tu bendición, sacarte Debes siempre confiar, tener fe y no dudar Porque si Dios prometió, de seguro no te hará La espera tiene que crecer, solo tienes que creer Y deja que sea Dios el que vaya a obrar Pero si tú le haces caso a la desesperación Verás, verás que tu confianza se convierte en preocupación Desaparece lo que no te hace ver, quita la espera que no te hace creer Cosa grande Dios quiere hacer, solo tiene que activar tu fe Esperar en Dios es una virtud, porque en la escuridora siempre habla luz Así que vamos a esperar a Jesús y a tu fe Dale, dale zoom Dale, dale, dale zoom A tu vista, zoom A tu bendición, acércate y dale a tu bendición Dale, dale zoom Dale, dale a mi amor A tu bien, dale zoom A tu bendición, acércate y dale a tu bendición Palanque, palanque, no te quieres atrás, no te quieres atrás Ellos nos dicen ya no lo lograrás, pues difícil es este caminar Pero confía que tú vas a llegar, pero confía nada te detendrá Tú sabes bien, tú sabes bien que el conmigo va, conmigo va Somos una excelente, excelente, inteligente, olvida lo que diga la gente Que tu bendición vendrá de repente, eso de repente, donde menos te lo imaginas Será más comentado que lo que acorde aquí No te preocupes, yo no le costa a costa, te lo dicen mañana, hoy te voy a dejar A tu bendición, a tu vida, a tu bendición, a tu vida 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 Sálvate de su amor Gozate de mi amor El de mi bendición A tu bendición, a tu bendición Sálvate de su amor A tu bendición, a tu bendición A tu bendición, a tu bendición Gracias.